Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñaros un tutorial muy sencillo para realizar un vermicompostador casero, ultra compacto y fabricado con materiales totalmente reciclados, por lo cual es gratis o ultra barato. Entonces necesitamos para ello tres botes, dos podrían ser iguales y uno diferente o los tres iguales, no hay ningún problema. Y dos tapones, dos tapones de botella. El sistema va a ser el sistema de apilamiento, es una vermicompostadora por apilamiento. Es decir, inicialmente utilizaremos este bote y el de abajo. Y cuando esto se llene de humus generado por nuestras lombrices añadiríamos el tercer bote. Lo vamos a ir viendo y explicando durante el vídeo, vais a ver que es muy sencillo. Una vez que sabemos esto y tenemos ya los botes, vamos a tapar cada uno de los botes bien con papel albal, bien con pegatinas, con lo que tengáis a mano, para que nada de luz penetre dentro de estos botes y pueda molestar a nuestras lombrices. Que para el que no lo sepa, las lombrices son fotosensibles. Yo elegí el papel albal, pero después decidí que era mejor pintarlo de color negro. Pintarlo con pintura acrílica, que no es nada tóxica ni perjudicial para nuestras lombrices. De esta forma no penetrará nada de luz en nuestro lombricario, en nuestra vermicompostadora. Mientras me pongo con el proceso de pintura, que esto ya veis que es muy sencillo, os voy a comentar un poco cuál es el objetivo de esta vermicompostadora. ¿Y cuál es el objetivo? Pues va enfocada a gente que vive sola o gente que come poca fruta, come poca verdura, genera por tanto pocos desechos orgánicos, pero quiere tener así, aún así, su humus. Es decir, si tiene plantas de huerto o de jardín, quiere tenerlas bien abonadas. Y bueno, pues además, esta vermicompostadora, debido al tamaño tan compacto que tiene y a que no va a generar ningún tipo de olor, pues podríamos tenerla en nuestra casa, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra cocina y siempre añadir desechos orgánicos en función de las necesidades. Vais a ver que es muy sencillo, muy fácil y sobre todo muy útil. Y bueno, una vez terminada de pintar, dejamos secar 24 horas. Ahora tenemos que elegir el bote que queremos en la base inferior. Vamos a colocarlo así, ¿vale? De esta forma y con silicona termofusible o cualquier otro pegamento que no sea tóxico para nuestras lombrices, pues fijamos estos dos botes. El mío es de color blanco, pero ya he dicho que pueden ser los tres iguales. ¿Por qué estoy pegando un bote al otro? Pues porque este último bote recogerá el humus líquido, los lixiviados producidos por la descomposición de los materiales. Ahora necesitamos una vela, un mechero, un alicate y un alfiler o una aguja, lo que tengáis a mano. ¿Por qué? Porque para que estos lixiviados caigan abajo, al bote blanco, tenemos que hacer unos agujeritos de drenaje. Es importantísimo que las lombrices nunca estén en contacto directo con el bote de los lixiviados. Por eso es necesario que escurran al tercer bote, al bote blanco. El funcionamiento os lo pongo más o menos aquí en este pequeño gráfico, a mano izquierda, mirad. Cuanto más agujeros de drenaje hagamos, mejor, pero no pueden ser demasiado gruesos, porque si no nuestras lombrices caerían abajo, al bote blanco, donde estarían los lixiviados y se ahogarían. Entonces, por eso hay que hacerlos con una aguja o con un alfiler. Bueno, pues ya lo tenemos. Así ha quedado más o menos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un desagüe, un grifo casero de desagüe, para nuestro bote o tupper blanco, en este caso, que ya he dicho, que puede ser igual a los otros dos. ¿Y por qué? Porque este lixiviado, este humus líquido, podemos utilizarlo para fertilizar nuestras plantas. Yo he cogido este tubito de color negro, con un tapón que he encontrado por ahí, pero podéis coger incluso una pajita, una pajita de refresco. Cualquier cosa, ¿vale? Hacemos el agujerito, que quede bien justo, bien apretadito. Hacemos varias pruebas, si queréis, hasta que encaje perfectamente. ¿Veis? Así quedaría más o menos. Y esto tiene que llevar un tapón que sea fácil de quitar y de poner, porque, como he dicho, luego habrá que recoger los lixiviados. Rematamos bien con silicona para que no haya fugas de agua, ni de lixiviados, ni nada. Vamos a ponerlo a prueba. No pierde agua, nada, perfecto. Y ahora vamos a quitar el taponcito, ¿veis? Pues estos serían los lixiviados, por ejemplo, y los introduciríamos en nuestras plantas para tener abono gratis, abono líquido, fertilizante casero. Todo gracias a nuestras lombrices. Ahora vamos a coger la tapa del segundo bote y la vamos a pegar en el bote tercero. Igual que hemos hecho antes. Pero la diferencia es que ahora los agujeros tienen que ser más gruesos. Por eso estoy utilizando en este caso una Dremel, pero podéis utilizar un punzón o cualquier otro utensilio. ¿Y por qué estos agujeros los estamos haciendo más gruesos? Pues porque luego, cuando el segundo bote se haya llenado de desechos, de humus, pues las lombrices tienen que pasar, ser capaces de pasar al tercer bote. Para comenzar de nuevo la vermicompostadora. Y esta es la tapa que ha sobrado, que también le hemos hecho unos agujeritos de ventilación para que esté totalmente ventilada y ningún bicho, ninguna mosca, entre aquí dentro, ¿vale? Ningún mosquito. Al último bote, como podéis observar, le he puesto tres tapones de botella para dar un poquito más de altura y así recolectar mejor el humus líquido. Pues ya veis que en apenas seis minutos hemos terminado de construir nuestra vermicompostadora low cost ultra compacta. Vamos a iniciar ahora ya el proceso de la misma para comenzar a generar nuestro propio humus. Necesitamos trocitos de cartón, trocitos de papel o bien hojas de árbol o de cualquier planta y depositarlos en la base de nuestra vermicompostadora. Esto cumple la función de casa, por así decirlo, para nuestras lombrices. En caso de que no se encuentren a gusto con los desechos orgánicos que le hemos introducido, no les gusten, o sea, tengan, bueno, haya variaciones de pH, o sea, muy ácidos, etc. Aquí se refugiarán. Será el salvamento marítimo para nuestras lombrices. ¿Veis? También utilizo hojas. Que no tenéis todos estos materiales, pues utilizar un poquito de tierra o bien fibra de coco. La ubicación de nuestra vermicompostadora puede ser en interior o en exterior, pero siempre protegidas del sol, de la lluvia y de los animales o cualquier depredador. En invierno o con frío, pues sí que podrían estar unas horas al sol. La temperatura idónea, pues es entre 15 y 25 grados. Como extremo, sería entre 7 y 30 grados. Y se molirían, bueno, pues con temperaturas inferiores a 4 grados o superiores a 40 grados. Estoy hablando siempre de grados Celsius. Bueno, ya tenemos la base, la cama, hecha para nuestras lombrices y aquí se refugiarán en caso de necesidad. Conviene que quede sueltecita para que haya aireación. Ahora ha llegado el momento de comprar nuestras lombrices o bien capturarlas. Mejor si son lombrices de California. Su poder reproductivo es mucho mayor y además procesa muy rápido el alimento. Con lo cual, con unas poquitas lombrices de California, en poco tiempo tendremos triplicada la colonia de lombrices. Las lombrices crecen en función del tamaño de la vermicompostadora y adaptan su reproducción y número de individuos al tamaño de la vermicompostadora. Es decir, se autolimitan. También, si no hay buenos cuidados en nuestra vermicompostadora o no se encuentran a gusto, no se reproducirán ni se alimentarán como nos gustaría. Por lo cual, la producción de humus no será la adecuada, claro. Respecto a la reproducción, es decir, que las lombrices adultas se aparean y tienen aproximadamente 3 huevos a la semana, que son llamados cocones. De cada huevo salen 2 o 3 lombrices de forma aproximada. Bueno, eclosionan a los 21 días, más o menos, y las lombrices juveniles tardan unas 40 o 50 días en ser adultas y poder volver de nuevo al ciclo de reproducción. Es decir, en unos meses o en un año, tendríamos triplicada o más incluso nuestro número de lombrices. Es decir, ¿es rentable? Pues sí, porque con una pequeña inversión inicial de lombrices triplicaremos el número de las mismas. La alimentación de nuestras lombrices consiste básicamente en desechos preferiblemente compostados o descompuestos. De esta forma, el proceso de calor que se produce por la fermentación no se producirá dentro de la vermicompostadora ya que podría ser perjudicial por las altas temperaturas. Además, se nos llenaría todo de moscas de la fruta y otros mosquitos, etc. ¿Podríamos darle alimento fresco? Pues sí. Podríamos darle alimento fresco sin compostar, pero siempre en trocitos pequeños de 1 o 2 centímetros. Porque las lombrices no comen, no tienen dientes, sino que succionan. Por lo tanto, claro, los alimentos frescos no están descompuestos. Entonces, tienen que ir poquito a poco descomponiéndose y eso se facilita si son de pequeño tamaño, claro. Hasta que no se coman los desechos que agreguemos a nuestra vermicompostadora, no agregaremos más. Siempre agregaríamos capas delgadas, esparcidas por la vermicompostadora. Y lo haríamos una vez a la semana. Si se lo comen, pues volvemos a agregar. ¿Qué no? Pues no agregamos. Esto lo tenemos que ir viendo poquito a poco, porque al principio la cantidad de lombrices va a ser muy pequeña. Entonces, por eso siempre vamos a utilizar capas delgadas de comida. Cuando la producción de nuestras lombrices, la reproducción sea mayor, sean un gran número de lombrices, pues podremos agregar capas más gruesas, por ejemplo, cada 15 días. Si tenéis oportunidad para agilizar la descomposición o que nuestras lombrices coman los desechos frescos que le hemos agregado de pequeño tamaño, como hemos dicho, pues estaría bien congelarlos o bien hervirlos, ¿vale? Sería una buena opción. Y hablando de la descomposición de los alimentos, pues bueno, en la descomposición intervienen macroorganismos, que son cochinillas, mil pies, babosas, caracoles, colémbolos incluso, que de esos vais a tener bastantes en la vermicompostadura y no son para nada perjudiciales. Y algunos sácaros y, bueno, muchos más elementos, ¿no? Y luego microorganismos también, que son bacterias, hongos y más. Entonces las lombrices, una vez que esto sucede, ya se ha descompuesto el alimento, ya lo tienen listo para ingerirlo, para succionarlo, ¿vale? ¿Podemos mezclar alimento fresco con descompuesto? Pues sí, no habría ningún problema. Sería, de hecho, lo preferible. La humedad de nuestra vermicompostadora puede ser entre el 60% y el 90%, ¿vale? Lo ideal es que esté entre el 80% y el 90% de forma constante. No sería ni necesario humedecer con agua. Simplemente con la humedad de los alimentos, ya nuestra vermicompostadora tendría la humedad necesaria. Si estuviera muy seco porque hace muchísimo calor fuera, efectivamente necesitaríamos humedecer un poquito con agua. E incluso, ni siquiera con agua. Con los propios líquidos producidos por los desechos, es decir, los lixiviados, ¿veis? Pues sería suficiente para humedecer nuestra vermicompostadora. Los podríamos agregar unas cuatro o seis ocasiones y luego ya podríamos utilizarlos para fertilizar nuestras plantas. Estos lixiviados, ¿vale? Si no queréis utilizar los lixiviados para humedecer, pues nada, con agua descolorada. Deberíamos llevar un control de humedad una o dos veces por semana, según la temperatura exterior de donde tú vivas. ¿Cómo saber si hay exceso? Pues nada, si se recogen muchos lixiviados continuamente, significa que hay exceso de humedad. Otra forma, pues coger un puñado de contenido que hay en la vermicompostadora y apretarlo un poquito. Si escurre demasiado, pues es que está muy húmedo. Si por el contrario no escurre nada, necesitamos agregar algo de humedad, ¿vale? Bueno, ya he terminado de capturar las lombrices. Mientras os he dado este pedazo de chapa, este discurso, ¿vale? Luego continuamos con él. Y vamos a centrarnos de nuevo en la vermicompostadora. Aquí tenemos a nuestras lombrices y simplemente tenemos que agregarlas a la cama que hemos hecho. Con unas pocas lombrices iniciales es suficiente. Como hemos dicho, se reproducirán muy rápido. Ahora vamos a empezar ya a añadir la materia orgánica. Está empezando a descomponerse, por lo cual es ideal. Algunas no. Algunas, como esta hoja, por ejemplo, son elementos frescos. Por eso los trituro, como hemos aprendido. Siempre en un ladito los agregamos, ¿vale? En capas finas. Y ahora vamos ya con los desechos orgánicos de la cocina. Pueden ser café, que les encanta. Es un afrodisíaco para ellas. Pues, por ejemplo, tomate también. Les gusta mucho. Lo hago a trocitos y lo he añadido a la vermicompostadora. No es necesario alimentarlas demasiado, como hemos aprendido. Porque si no, pues, no les va a dar tiempo a digerir tanto alimento. ¿Vale? Por eso hay que añadir poco. Yo ahora en el vídeo estoy haciéndolo para que lo veáis. Es un ejemplo. Un poquito nada más. Una capa fina. Y ya está. Unas hojas también, ¿por qué no? Que están ya empezando a descomponerse. Para que tengan aquí un alimento. Y en caso de que no les guste nada de esto, o el pH cambie, o la temperatura suba, se eleve por la descomposición, que no debe suceder, como hemos dicho, se irán a la cama. A la cama de tierra que hemos hecho. En esta primera ocasión, humedecemos todo un poquito. Y ahora vamos a añadir un poquito de cartón y de papel triturado, que también les gustan las lombrices. También se lo comen. Y cuando terminemos, vamos a añadir una capa de papel, o en este caso de cartón, que podamos retirar, quitar y poner fácilmente. Así ellas estarán protegidas. Y de posibles bichitos que puedan acudir. E incluso les ayudará a tener más oscuridad. E incluso a refugiarse y reproducirse entre los agujeritos del cartón. Y con cadácter general, el pH ideal es 7 o cercano al 7. Puede variar entre 6,5 y 8. Bueno, en nuestro recipiente, tenemos que hacer una isla para, por si las lombrices caen, que no se ahoguen. Entonces, para ello, vamos a poner con un poquito de pegamento nada más, aquí en el centro. Y vamos a poner otro tapón más para darle un poquito más de altura. En este caso le ponemos así. Y así las lombrices podrán refugiarse en caso de que caigan desde el bote, accidentalmente, aquí. Y para que no se ahoguen, ellas treparán hasta aquí, reptarán, ¿no? Mejor dicho, y se quedan aquí salas y salvas. Y de vez en cuando revisaremos para ver si están y las devolveremos de nuevo a la vermicompostadora. Bueno, ¿y qué hacer cuando nuestra vermicompostadora, como hemos dicho, esté llena de humus? Llena de residuos orgánicos procesados. Y queramos aprovechar este humus para nuestras plantas de huerto y jardín. Pues nada, aquí pondríamos alimento compostado, alimento fresco para nuestras lombrices. Como aquí ya hay solamente humus ya procesado, o sea, el alimento digerido, las lombrices subirán a comer arriba, a este bote. ¿Y por dónde? Pues por estos agujeros que los hemos hecho a posta más gruesos. Entonces, una vez que tengamos aquí la mayor parte de las lombrices o todas, pues cogeríamos nuestro botecito lleno de humus y este es el que emplearíamos para comenzar de nuevo la vermicompostadora. Una vez que esto lo hemos utilizado ya y lo hemos vaciado en nuestras plantas de huerto o jardín, pues volveríamos en caso de que este se llenara de nuevo a el proceso anterior. Es decir, este ya está lleno de humus producido, aquí meteríamos el alimento y las lombrices subirían. Ese es el objetivo, siempre una cadena cíclica, ¿vale? Bueno, y cuando nuestra zona de lixiviados esté llena de humus líquido, fertilizante líquido, pues preparamos un cacharrito, abriremos nuestro taponcito y cogeremos nuestro humus líquido para emplearlo en nuestras plantas. Siempre lo mezclaremos con agua para que podamos rociarlo bien a las hojas con un pulverizador o bien aplicar directamente a las raíces. Bueno, aquí tenemos el interior de la vermicompostadora. Si hemos seguido y tenido en cuenta todos los pasos que hemos comentado en este vídeo, tras agregar nuestros desechos orgánicos, en este caso podéis ver aquí un trocito de manzana, que se añadió fresco y con la mezcla del compost, del resto de materiales compostados, pues se ha acelerado muy rápido la descomposición de la misma, de estos trocitos de manzana. ¿Para qué? Para que sean aptos para consumir, para succionar por las lombrices. Pues, como digo, si todo va bien, observaréis que hay lombrices pequeñitas, como son este caso, muy pequeñitas, que son crías. Ahí sí se puede enfocar más de cerca, ahí, ¿veis? Esta ya tiene un tamaño de unos 20 días, más o menos. Tiene que haber otras incluso muchísimo más pequeñas, que no sé ni si se verán aquí en la cámara. Mira, aquí hay, mirad. ¿Veis esas blanquitas? Esas son, nada, casi recién nacidas, tendrán apenas una semana. Y con el tiempo, pues se van poniendo de color rojizo, ¿no? Como decía, si todo va bien, pues habrá crecido en gran número la colonia de lombrices. Y entonces, pues, cada vez podemos añadir más cantidad de comida y más rápido va a ser digerida. Y obtendremos humus, porque todo esto ya es humus, lo obtendremos muchísimo más rápido. Bueno, ¿veis? Entre el humus hay algunas lombrices. Hay que tener cuidado, hay que cuidarlas muy bien. Y como sabéis, las lombrices les molesta la luz. Por eso enseguida, mira, aquí hay dos que se estaban apareando. Se esconden las pobres. Vamos a dejar ya de molestarlas, porque simplemente quiero mostrarlas en el vídeo un poquito. Mira, otras que se estaban apareando, ¿veis? Es muy curiosa la forma que tienen de aparearse. Esto seguro que mucha gente no lo ha mostrado nunca en ningún vídeo, ni vosotros lo habíais visto. El apareamiento de dos lombrices. Increíble. Esto da para otro vídeo. Afrodisíacos dicen por ahí que el café. Bueno, pues la verdad que sí, que el café es posible que ayude. Pues todo esto es humus ya fabricado. Humus ya procesado. Gracias a nuestras lombrices. Todos los desechos orgánicos han sido procesados y convertidos en humus. Fijaros que lombrices. Vamos a dejar de molestarlas. Es importante siempre mezclar cartón, papel, entre medias de los desechos orgánicos. Cáscara de huevo, ¿veis? Aquí todavía se aprecia, esto tarda en compostarse bastante, pero se va volviendo más frágil al haberla agregado en trocitos, al final se va compostando y se va integrando con toda esta materia, con todo este humus. Fijaros como, ¿veis? Un alimento que se ha hecho fresco, cuestión de días, se composta, gracias a todos los microorganismos y ya está apto para que las lombrices se lo coman. Fijaros aquí en este trocito, la cantidad de lombrices baby que hay. Fijaros, ¿eh? Voy a echarles un poquito de comer. Bueno, por aquí tengo, pues mirad, restos de repollo de la cocina, restos de cebolla, papel, restos de naranja por aquí. ¿Veis? Estaban ya empezando a compostarse y se agregan en un ladito. No conviene siempre agregar en el mismo lugar la comida, ¿eh? Hay que mejor distribuirla para que ya se vayan moviendo y esté todo más aireado. Vamos a añadir un poquito más, ya que ahora, al ser tanta cantidad de lombrices, empezaron siendo, no sé, 150 por ahí. Y ahora serán 3.000, por decir una cifra. Ajo, también se echa, todo se echa. Puerro, mirad, puerro. Más ajo, se lo comen todo, no pasa nada. Hay alimentos de los cuales no hay que abusar, claro, como son los cítricos, en este caso el ajo, la cebolla, pero no pasa nada, se lo comen también. Lo dejamos aquí en un ladito. Y ¿sabéis que le gusta mucho también? Por supuesto, los pozos de café. Es esencial agregar pozos de café a nuestra vermicompostadora, porque le sirve de afrodisaco. Hay que agregar un poquito también de papel, si queréis, esto para mantener la humedad. Y para que ellas se refugien, está aireada toda la zona y les sirva incluso para vivir. Porque ellas viven en los rastros de alimento, pero también les gusta vivir en el cartón. Este balde casi está lleno ya. Han pasado, bueno, pues varios meses, dos meses o tres, desde que empezamos nuestra vermicompostadora. Y todo alimento que echamos, todo se procesa y se convierte en humus. Fijaros, es que está todo lleno de nombrices. Les molesta la luz, no les gusta que las coja claro. Fijaros. Vamos a dejarla ya tranquilitas. Y fijaros, quiero deciros, una hoja, por ejemplo, esta hoja. Se echó fresca, pues tardará en compostarse. Por eso es preferible siempre echar todo compostado, bien congelado o bien hervido, para ayudar a que se composte y no haya proceso de fermentación, como hemos explicado durante el vídeo. Pues nada, aquí las cierro, las dejo tranquilitas. Y como hemos comentado, vamos a ir distribuyendo cada 15 días los materiales, los alimentos, en diferentes lados de la vermicompostadora. Si todo va bien, en cuestión de meses tendréis miles de lombrices y kilos de humus. Podríamos sacar una producción de humus de unos 250 kilos por metro cuadrado, en máximas condiciones favorables de producción. Y con una cantidad más o menos de unas 20.000 lombrices. Con nuestra pequeña vermicompostadora, por supuesto, no vamos a llegar a esos términos. Pero sí que es muy válida para iniciarse en este mundillo. Respecto a los afrodisacos, que dice la gente por ahí que existen, bueno, pues realmente de afrodisacos no existe nada, ¿vale? Pero sí que hay algunos alimentos que les gustan mucho más, como por ejemplo el mango, el aguacate, el café, el estiércol de caballo. Y bueno, pues les da lo mismo a los afrodisacos. Si tú no tienes unas buenas condiciones en tu vermicompostadora, no hay magia, no se van a reproducir, ni va a haber más afrodisacos, ni nada. El mejor alimento y las mejores condiciones son los mejores afrodisacos para tus lombrices. También podéis ir viendo qué alimentos son los que más les gusta a nuestras lombrices y esos serán los mejores afrodisacos. Por lo cual no hay una regla escrita. Ya he dicho, café, mango, aguacate, estiércol de caballo, piña, tomate, melón... Es que es muy general. Les encanta todo. Todo para ellas podría ser un afrodisaco. Pero si no tienen las condiciones adecuadas en la vermicompostadora, de humedad, temperatura, ubicación, pH, etc., no va a haber afrodisaco mágico para mejorar la reproducción de nuestras lombrices. Por si aún te surgen dudas de tener o no una vermicompostadora, te digo ya que sí, que todos son ventajas. Además de reciclar y contribuir con el medio ambiente, tenemos humus gracias a nuestras lombrices, lleno de nutrientes para nuestras plantas. Tenemos vermicompost, igualmente rico en nutrientes para nuestras plantas, y lixiviados, humus líquido. Bueno, y respecto a lixiviados, pues nada, fijaros, no es necesario ni humedecer con agua. Simplemente con la humedad de los alimentos, pues ya las lombrices viven con la humedad necesaria. Salvo, como hemos indicado, en pleno verano caga mucho calor y esto esté un poquito seco, pues efectivamente, bien se añade los lixiviados o bien se añade agua desclorada. Pero, ya digo, que no suele ser necesario. Desde que yo la tengo hace ya dos, tres meses, esta vermicompostadora no la he humedecido para nada. Así que, fijaros, aún así, cuánta cantidad de lixiviados, de humus líquido y no huele mal para nada, pese a lo que mucha gente puede pensar. Con esta cantidad de lixiviados mezclados con el agua de riego, podría abonar y fertilizar mis plantas sin ningún problema durante mucho tiempo. O sea que, fijaros, la utilidad de la vermicompostadora. Humus por un lado, vermicompost por otro lado y lixiviados, humus líquido por otro. Tres funciones. Además de la de reciclar. Bueno, y si estáis interesados en hacer algo más grande, no solo la vermicompostadora low cost que habéis visto en este vídeo, os dejo un enlace aquí arriba para que veáis cómo se fabrica de forma casera, fácil y baratísima una vermicompostadora a lo grande. Muy útil para terrazas, jardín, huerta, para poder procesar muchísimos más alimentos, desechos de cocina, desechos vegetales, desechos orgánicos y que nuestras lombrices nos den el tan preciado humus en cantidades grandes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!